Como mamás, cuando empezamos la alimentación complementaria de nuestros bebés, se nos complica a veces mucho saber qué darle, en qué orden o cómo dárselo. Y sobre todo se nos complica acordarnos que ya le hemos dado. Por eso nosotros creamos esta herramienta, que es la guía, la agenda de alimentación complementaria, en donde vas a poder llevar un registro de qué es lo que está comiendo tu bebé, vas a poder saber cuándo y qué tenerle que estar dando. Tienes esta tabla de grupo de alimentos que te va diciendo, depende del grupo que le quieras dar, qué alimentos le puedes dar para empezar y cuáles más adelante. Te viene aparte una tabla de qué incluye cada grupo. Y tienes esto para llevar el registro. Qué alimento le diste, en qué presentación y cómo fue la experiencia de tu bebé, siete por semana. Y aquí una guía de cómo irlo incluyendo, para poder tener los tres al día y ir dando uno nuevo cada día. Así puedes también llegar con tu pediatra y decirle al pediatra qué fue lo que comió y si tuvo alguna reacción diferente que no te haya gustado para poder llevar un registro correcto. Tienes 26 semanas, cada semana tiene un tip. Y esto te va a ayudar muchísimo, no solamente acompañar al pequeño, si no te va a ayudar.